Hola terrícolas, el día de hoy les tengo el transporte del futuro. Este es el Mayembu Volador 5000. Tiene hoyitos de aire acondicionado y una amplia cajuela. Pero no guarden nada ahí, porque se enoja. Además vuela 700 mil kilómetros por hora. Recuerden terrícolas, vuelen seguros, vuelen gratis. Vuelen en Mayembu. Cada vez salen cosas más estúpidas en internet. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Gohan. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Estamos en el planeta, el pobrecito y desolado planeta de los supremos Kaiosamas. Pobrecito, porque tan grande. Tan grande planeta. Tan bien bon... Tan grande y bonito planeta y todo para que vivan dos méndigas personas aquí. ¿En serio? ¿Qué desperdicio total? Pero bueno, el día de hoy estamos continuando. Como siempre te recuerdo, no te olvides de dejar tu bonito y poderoso like aquí en la parte de abajo. Entre más rápido consigamos muchos likes, más rápido sale el siguiente episodio. Así que si quieres un nuevo episodio mañana mismo de Dragon Ball, no te olvides de apoyar fuertemente con tu like. Me duele la costilla, no sé por qué. Dormí mal o algo así. Espada Z, sí, cállate. Me duele la costilla. Ah, no sé por qué, pero me duele. No sé por qué, pero me duele la costilla. ¿Es verdad? No soy el único que le dan risa a los grititos de Gohan y Goku cuando le hacen... ¿Eh? ¿Eh? ¿Es muy bien que se pierda? ¿Es muy difícil? No te preocupes, pero no te pierdas. Kibito, no te preocupes. Ahora, Gohan, por favor. ¿Ah? En esa posición se le va a salir algo que no va a ser la espada necesariamente. De tanto pujar y jalar, es muy probable que se le salga algo y no va a ser la espada precisamente. Se transforma en Super Saiyajin, a ver si así puede. Entonces, síguele pujando, Gohan, tú síguele pujando. No, 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 no. No, no. De tanto. De tanto. Mandele por andar de bocón, mendigo Kibito. Claro que la sacó. Pero por supuesto que sí. Y me dieron 221 mil de experiencia nada más por... ¿Nivel 72? ¿En serio? Digo, Gohan, ¿cómo sube de nivel tanto? En serio, güey. Es una locura. ¿Cómo sube de nivel ese Gohan? ¿72? Nada más por sacar una mendiga espada. Digo, amor y yo quiero diapte. Digo. Góten y Trunks no derecho. Pero Gohan y Vegeta se han matado a enfrentar a la gente de puritarse. ¡Ey! ¡Ch! ¡Piché! 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 ¿Qué es mi voz, ¿no? ¡Piché! 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 ¡Vamos a hablar en ustedes! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el video! Yo soy Babbily, un maldito espiritual. Y este es el que me parece más maldito espiritual. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si no salen tres personas, ¿cómo se hace? Te voy a enseñar un poco a poco. ¡Vamos, Majinba! Con una bolita, ¿eh? Con una simple bolita. ¿Qué es esto? ¡Vamos, Majinba! ¡Vamos, Majinba! ¡Vamos, Majinba! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ùちゃんが死んじゃったー! examples 泣くな。そんな暇はねえぞ 悔しかったな新しい技を早く覚えて仇を出せ 分かったな 始めるぞ ピッコロもよーく覚えておいてくれ Ahí va la fusión, ahí va la fusión. ¿Qué? ¿Qué información? 3匹の中の1匹、トランクスとかいうガキは西の都にあるカプセルコーポレーションとかいう家に住んでいるらしいよ. これから行ってみようかな。そこにいるといいんだけどね。 早く出てきた方がいいよ。自分の住んでる町が消えちゃうから。 く、くっそ!家にはおじいちゃんとおばあちゃんがいるんだぞ! ソン君!今の聞いた?パパもママも殺されちゃうわ。それに西の都も破壊されちゃう。 大丈夫だ。ドラゴンボールで聞け入れる。 違うの!研究所が吹っ飛ばされちゃったら、置いてきたドラゴンレーダーもパーよ! あのレーダー、特殊な部品が使ってあるから、そこいらじゃできないのよ! おー!つまり、二度とシェンロンは呼び出せないってわけ! え?困ったなぁ。 よし!トランクス!大急ぎで家に行ってレーダー持ってきてくれ! マジンブーとバビディは、オラが一時食い止めておく。 だ、大丈夫、おじさん。すぐにやられちゃうんじゃない? まあ、少しグレーはなんとかなるさ。それより急げ! うー!うー!つまりに行って。 Chida, eh He estado esperando mucho para ver Esta escena en Dragon Ball Z Takakaru, a ver como la hicieron La de Vegeta por lo menos estuvo muy bien La de Namikusei Jin cuando Goku Se transforma en Super Saiyan No estuvo tanto Estuvo bastante simple Quiero ver que tal está Esta escena del Super Saiyan 3 Tienen que rifársela La verdad, ustedes estarán de acuerdo conmigo Esta es una escena En la que se la tienen que rifar muchísimo Digo, es cuando aparece El Super Saiyan Fase 3 Tienes que echarle todos los kilos Bandai La de Vegeta por lo menos Por lo menos en mi opinión Les quedó muy bien Para hacer un videojuego El Un placer El Un placer La de Vegeta Un placer ¡Ah! ¡Vamos a ir aquí! ¿Vale? 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 Pues yo... ...me voy a dejar un poco... ...me voy a dejar un poco. ¡Vale! 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 ¿Qué haces? ¡Vale! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Vale! ¡No te digo nada! Majin Buu es mi hijo. ¡Vale! 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 Desde cuando piensa por sí mismo dice pues no salió nada tonto Majin Buu, eh! ¡No salió nada tonto! ¡Nomás tiene la cara! Vamos a pelear Si vamos a pelear o escena Escena, perfecto Lo que quería Esto lo que quería Super Saiyajin o mojito ccooete mi cara Na ni? Orega Super Saiyajin no jorda Orega Super Saiyajin o coeta Super Saiyajin Super Saiyajin 2 te toco kana? Que da la na i heenjin da yo, taishite変わってないじゃん Super Saiyajin ni xueaaa Ckej Super Saiyajin 3 duraz Oh por qué recarías Ok Estuvo bastante felocita la escena Pero bueno Por lo menos tenemos ya Estos movimientos Papá Pero más estos movimientos Espera, espera, espera Ok, dejaron la música con cop Y quiere convertir en chocolate este mono Me acabo de dar cuenta que dejaron la música Con copyright ahí de fondo Pero bueno, igual no pasa nada Como en este punto no es como en las cinemáticas En este punto se puede estar diciendo Mis babosadas mientras peleamos ¡No, chicle! ¡No, chicle! ¡No! ¡Kamehameha! Digo, si ya tengo su... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué me lo he spameado dos veces? A ver ¡Maiemu, por favor! Ya, te la ganaste Me destransbordo para... ¡Se comió su ataque! ¡Kakita, vieron! Dale ¡Lanzó un ataque bien Kakita Como Kakita de Conejo y... Y mi Genki Dama se lo llevó! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es que lanza tres Cuidado ahí porque lanza tres, eh Cuidado ahí porque lanza tres Golpe, golpe Se enoja, se enoja, se enoja Oye, ¿le cambian los combos a Goku Cuando se hace fase tres, eh? ¡Ve, ve, ve eso! ¡Ve, ve, 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 ve! El presentimiento de que le cambia ¡Hame, jame, jame, jame! Y para terminar con esto Para terminar con esto Espérate con tus esperitas ¡Ahí voy! ¡Sigue spameando las bolitas, eh! Sigue spameando las bolitas ¡Ah, no! Es que no puedo sacar el... Ok, no puedo desatar el poder Porque se supone que el poder ya está desatado Se supone Entonces vamos a acabar con una Genkidama Y listo, ¿no? ¡Adiós! Nada más que explosión Ve nada más que explosión Y me dieron veinticuatro No, veinticuatro no Dos millones de experiencia Nivel setenta y dos Goku Igual que Gohan Está excelente ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja! ¿No hay nada más que explosión? ¿Eh? No sé ustedes qué piensen Pero para mí estuvo un poco floja La escena de cuando se transforma En Super Saiyan Porque faltaron muchas reacciones Faltó cuando Trunks Picoro Y todos sienten el ki de Goku Y dicen ¡No manches! ¿Qué está haciendo este compa? Faltó como que eso, ¿no? Para darle el punch ¡No manches! ¡Suscríbete! ¡Cállate, Babidi! Babae Yi, pensé me a pina el buen día. ¿Qué? ¿Necesito? ¡Sáquese! ¡Sáquese! Si se puso feliz como en el anime Igualito Ya se puso loco el chicle Ya se puso loco el mendigo chicle ¡Sáquese! 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 y se ve como se muestran en el escenario, y se mueve con dos personas. ¡Fiuuuu! ¡Jump! ¡Haa! ¡Yos! ¡Saya le! ¡Ah, que carambas! ¡One, dos! ¡One, dos! A nadie le interesó en el juego que Goku se transformara en fase 3 A nadie le importó ¿Qué? 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 ¡No hay gente que tiene la chapa! Pero... Si... 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 ¿No? ¿No? ¿Nada por qué? ¿No? 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 Pobrecito de Goten, apenas había conocido a su papá. ¡Búsquenme cuando se mueran! ¡Les dice Goku, no manches! ¡Ah, qué triste el Gotencito! ¡Pero faltó la escena en la que todo el mundo se pone loco con Goku! ¡Papá! 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 Ajá, ok, sí, 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 de esta parte no me acordaba, ¿eh? Estaba justo preguntándome cómo le hacía él para llegar al planeta de los supremos Kaiosamas. Pero sí, no me acordaba de eso. ¿Dónde está esto? Pues claro, siendo el planeta de los dioses, está en el mundo celestial donde están los Kaiosamas normales. Y todos ellos, por eso puede ir, ¿no? Por eso puede ir dirigirse hacia ese lugar. La transformación de Super Saiyajin Fase 3 está disponible con el Kokun. Eso significa que ya debería estar equipada automáticamente, ¿no? Eh, sí, efectivamente está equipada automáticamente esa transformación. Vamos a checar el árbol de habilidades de Goku. A ver si falta algo que ponerle, sí, mira. Golpe destructivo nivel 3, se lo ponemos, por supuesto que sí. ¿Qué más? ¿Qué más, Goku? Esto no se puede. Eh, nivel de combo más uno. Me falta eso. Pero para eso necesito aprender puño dragón. Es una técnica de Goku. Eh, Super Saiyajin 2, nivel 2. Vamos a ponérselo. Ahí está. Ya tiene el Super Saiyajin 3. Pues básicamente no le falta nada, eh. Solamente le falta aprender puño dragón. Y en base a ese, aprender esto que sería el nivel de combo nivel 1. O sea, un combo un tanto más poderoso que el anterior. Nada más. Eso sería todo. Yo insisto y repito mil veces que me faltó la parte en la que todos se ponen locos con Goku y le dicen, No manches Goku, ¿de dónde sacaste tanto poder? Señor, usted es más fuerte que mi papá. ¡Ah, déjame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿¡Déjame! ¡Déjame! ¿Qué es eso? Faltó la piedra Primero era una piedra, ¿no? Y ahí lo dejan así con la cara de ¡No manches! ¡Qué acaba de ocurrir! Pues ni tan fuerte estaba la espada ¡Qué caray! ¡Qué caray! ¡Qué caray! ¡Qué caray! ¿Qué? 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 ¡Qué caray! 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 ¡No manches! No manches 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 Pues para Goku bien fácil ¿No? Echarse un sueñito pero sin comida Goku no aguanta mucho sin comida Amigos míos por aquí vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Este video que grabé quedó muy 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 Largo casi de hora a 20 minutos Algo así entonces tuve que partirlo En dos partes para que no quedara muy largo Así que si quieres que salga rápido el siguiente capítulo No te olvides de dejar tu like Que es totalmente gratis y conseguimos muchos likes Entre más likes consigamos Más rápido sale el siguiente episodio Básicamente para que no olvides dejarlo Es gratis gracias a todos los que siempre están apoyando Compartiendo en redes sociales Un abrazo grandísimo para todos ustedes Yo por el día de hoy me tengo que despedir pero Nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!